buen día vamos a mostrar un poco la parte de la implementación del sistema de parqueaderos para ver cómo funciona esto en primera instancia tenemos un visor de datos geográficos el cual tiene precargadas unas islas de parqueo como vemos acá hay unos polígonos que al acercarse se ponen sobre una capa temática una capa base que sitúa los parqueaderos sobre la universidad en ese momento los datos no están bien referenciados o bien posicionados entonces por eso presentamos como una diferencia entre la capa de las calles la capa base o temática y la de los parqueaderos presenta hay una incongruencia pero pues para la demostración viene bien mostrar los polígonos en este caso tenemos acá una indicación de áreas entonces no sé si se ve bien creo que no en el cual tenemos un identificador de la isla el área de la isla y el porcentaje de uso de la isla en este momento es por ejemplo esta isla está utilizada a un 92% hay otras que no alcanzan la norma e incluso muestran como esta esa muestra un 102% por ciento a ver si le podemos hacer el zoom bueno entonces esos indicadores me ayudan a saber si el parqueadero está cumpliendo como tal las normas colombianas también si es posible reducir un poco del espacio de parqueo para asignarlo a otros recursos de la universidad listo vamos a mirar entonces un poco la parte del hardware el visor se va actualizando en tiempo real a medida de que detecte la presencia o ausencia de una isla de parqueo de un vehículo en una isla de parqueo en este caso tenemos este que es el sensor de la isla el cual me detecta la presencia o ausencia del vehículo esto lo hace en un tiempo real tiempo necesario para detectar si está el vehículo estacionado o no en este momento lo está haciendo de una manera instantánea pues para la la muestra este el sensor de la isla envía los datos por medio de radiofrecuencia a este nuevo central este nuevo central posee un módulo de conexión a ethernet para conectar el dispositivo a internet en este caso pues utilizamos este cable de ethernet para hacer una led una red de dos computadores en este caso bueno de dos nodos y pues lo conecto directamente el computador vale la pena destacar que eso se puede puede ser conectado a internet o una red de área local una lana entonces apenas detectar los cambios envía esto al nodo central al nodo central se pueden conectar muchos sensores de isla y esto se ve reflejado automáticamente en el en la isla de parqueo como vemos la isla se pone roja o no según el cambio de del estado entonces por ejemplo acá vemos cómo al cambiar la isla se pone roja vamos a hacer un poquito más de zoom a la isla de parqueo entonces cuando detecta la presencia se pone roja la ausencia azul bueno hay un poquito de interferencia por lo que está el computador muy cerca pero en sí esa es la idea y como vemos el cambio se realiza de manera instantánea en tiempo real y refresca el navegador para que las personas vean se está utilizando un sistema de que el servidor envía eventos en este caso entonces no está enviando datos sino hasta que el dispositivo esté listo envía un cambio de estado y eso se refleja pues en el navegador esto permite que no se sobre utilice los recursos de red sino que solamente cuando haya cambio de datos se presenta el refresco en la pantalla gracias